Las mujeres hoy estamos convencidas de que juntas somos cambio. Hemos demostrado que trabajando de la mano, apoyándonos de mujer a mujer, logramos cosas maravillosas. Y que cuando una se empodera, nos empoderamos todas. Cuando una sale adelante y deja huellas, abre un camino para que las demás transiten por un mundo más equitativo. Hoy estamos demostrando que nuestro amor es tan grande que sostiene a nuestras familias y que unidas estamos haciendo historia. Desde Manta le estamos gritando al Ecuador ¡Que juntas somos cambio! Manta. 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 Manta.